¡Ahhh! ¡Ahhh! Soñé, ve, soñé. No, en tu casa, chico. No puedo circular así. Dale, ve. Me mata más. Estos bien. Vamos, eh. ¡Sorri, Will, boy! ¡Sorri! ¿Verdad? ¡Esto es lo mismo que nos brinda en un momento que está bien! Y, como. ¡Para esto, como. No se lo muere, no Kids, ¿no? ¡No se lo muere! ¡Ahhh! ¡No, peño!